Vanegas reconoció que Monterrey es un rival que exigirá, pero los Diablos deben de hacer valer la localía y sumar los 3 puntos este miércoles. Sumar los 3 puntos en casa este miércoles es una prioridad para los Diablos Rojos, aseguró el mediocampista Jesús Vanegas, quien reconoció que Rayados de Monterrey es un rival que exigirá con un plantel armado para ganar, pero también lo es Toluca, por lo que echarán mano de sus mejores argumentos futbolísticos para imponer condiciones en partido pendiente de la jornada 5. Y es que pese a que Rayados viene de una terrota, estos equipos siempre son peligrosos independientemente del lugar, en la competencia, de los refuerzos. Estos equipos siempre están armados para competir y creo que así está armado también el Toluca, para competir por todo dijo Vanegas. Y añadió, sea el rival que sea, tenemos que salir a luchar por los 3 puntos, porque nos sentimos un poco rezagados en la tabla y tenemos que estar entre los primeros lugares. Sabemos que es una de nuestras obligaciones y venga como venga Rayados, tenemos que salir a ganar el día de mañana. Si bien el equipo no ha podido obtener el triunfo en la reanudación de la apertura 2023, Vanegas señaló que no están preocupados, más bien enfocados en atender las deficiencias de su juego, pues quieren recuperar terreno en la competencia. Más que preocuparnos, creo que es un momento de empezar a ocuparnos de las cosas que hemos dejado de hacer y empezar a sacar más puntos, porque si bien en ciertos partidos no hemos jugado como hemos querido, hemos tenido la posibilidad de ganar y no hemos metido las ocasiones de gol que hemos tenido. Pero esperamos esto cambie el día de mañana y empecemos a meter los goles, necesitamos los puntos para estar en la parte de arriba. En un mensaje a la afición, Vanegas destacó la importancia de su apoyo, ya que muchos de los partidos en los que me ha tocado vivir se han sacado también gracias al empuje que tenemos detrás de cada fin de semana. Sentir su apoyo desde la tribuna es muy importante y si lo tenemos aquí sin duda será más fácil sacar un buen resultado cuando tal vez las cosas no vayan tan bien. Bien, escuchar el apoyo de ellos es muy importante y los esperamos aquí para hacer eso juntos. Respecto a la doble actividad esta semana, el chino descartó que el aspecto físico vaya a ser un problema. El equipo está muy bien preparado, al igual que todos los compañeros están para jugar, así que lo físico no creo que sea un tema. Si alguno está cansado, creo que hay otro en la banca que pueda hacer lo que está haciendo el compañero en la cancha. Todos estamos preparados para enfrentar esos partidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.